Hoy damos por culminado el año de artesanal, fue un espacio que se fue desarrollando y creando a partir de ciertas inquietudes de artistas que se acercaron a expresar su arte con nosotros en el hall central, compartirlo con la comunidad y a partir de ahí creamos este espacio artesanal que lo englobamos dentro del contexto de los 80 años del hospital, cumpleaños del hospital. Así que hoy damos por cumplido el ciclo y con expectativas del año que viene de poder retomar y continuar. Un balance, si se quiere, cómo ha sido la respuesta de cada uno de los pacientes que se acercaba justamente aquí al hospital y un día en vez de hacer una fila medio aburrida además, se encontraba justamente con los artistas. Claro, bueno, nos pasó que la primera convocatoria llamó la atención, gente sorprendida, después se fue naturalizando y la verdad que se creó un espacio muy lindo donde la gente se siente más confortable. Esto de esperar para retirar un turno, suele esperar mucho tiempo, esperar parada. Estamos trabajando también en la mejora de la accesibilidad del turno, que las personas pueden llegar y adquirir su turno mejorando la oferta, también mejorando la espera, que no hagan más filas. Estamos en un proyecto de que tengamos sillas para que la gente emita un ticket y se siente y espere y si lo acompañamos de música y darle más confort, mucho mejor. Justamente también como era la respuesta de los artistas, quizás también en un ambiente un poco raro, si se quiere, justamente para ellos poder realizar su arte en un hospital, en una sala de espera. Bueno, ellos, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos que hagan este tipo de trabajo con nosotros. Ellos lo viven de una manera muy especial también. Están compartiendo su arte con la comunidad en un espacio donde la gente viene a buscar una solución a una problemática, una problemática de salud que viene con ciertos contextos de dificultad emocional y demás por lo que considera una enfermedad y poder expresar su arte y transmitirle otro tipo de energía positiva a la gente que viene a buscar ayuda. Es muy bueno también para ellos poder colaborar de esa manera. Gracias.